O sigues flipando o ya has parado de fliparlo No, he parado un poquito Hasta que vuelvo a ver Las chuladas que me dan Y va a ser como Sí, sí, sí Tengo que irme corriendo Que me cierra el círculo Me he entrasado Tú te metes de palpa Sí, Jorge Es mi vida Soy tu hijo, Mary La presión y dos a veces Soy tu hijo, Mary Que es el padre Es tu propio padre Perdón ¿Pero es tu propio padre? ¿Ustedes tienen alguna idea de cómo consigo la X-308 Vuelve a la X-308 ¿No? ¿Cuáles son los efectos? ¿No? ¿No? No, 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 no Pero no se lo hagan El conejo bajo el sol Me cago en la boca Una tapada . 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 Oye, Miri, ¿no que usó? Dime, John. ¿Tú te has visto o no te has visto? ¿La última vez que se acabó? No. ¿No? Es que hoy está... Ya me conté que estuve en lo de... Lo falleció. Ah... ¿La vas a ver hoy? No, no me conté. No, ni tampoco. Yo creo que es uno en plan más pobre. Pero entretiene otro tipo. Recuerda en los viejos tiempos con la película verdadera de Jumanji. Y ya está. ¿La primera verdadera de Jumanji? No sé qué está. Pero esta parece no sé. No sé. Oye, me se fue. Me se fue. Me se fue. Sí, sí, sí. ¡Qué joder! ¡Pues mira! ¡14-5! Esas cospetas, esas cospetas, eh. Es que... La pobre, ahí está, ahí. Abandonada. Está muy infravalorada, la verdad. Sí. Eh, una, una cospet. ¿Cómo se llama? Que, que, Kriker, guau, así se llama. Que es, no, que es bloqueado, que es la caja. ¡Ay, me estaba curando! Es Kriker, guau, así se llama. ¡Ay, Juan! ¡Uy, una fogada! Sí, para el frío. Esto te da vida, te la pones y te da vida. ¡Juan, déjame que mata ese, tío! En serio. En serio, Juan, déjame. Y llame pa' freír. Aquí yo te chupo. O pa' calentarte unas nubes, esas, ¿sabes? No está guay porque te pones y... Y tanto tu compañero como tú... Pues, eh... Os regenereis la vida más fácil. Y luego se apaga y te deja de arreglar. Ah, está... Pero ¡estuigo! Ah! No! Ah! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Ah! ¿De dónde salió un desfallo? ¡Ahh! Esto es muy lento, tío No, te voy a meter aquí, no me ha tocado una estropeca y te voy a pagar por el culo. No, te voy a meter. No sé por tiempo oscurecer, no me voy a dar. Este es el culo que me duele la puta nariz. Hostia. 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 ¿Qué pasa Gordi? Nada, que me he querido tirar aquí. Ya. Ya, 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 ya. ¡Claro! ¡Pálico! En fin, yo me voy ya. Venga, chao. ¿Qué vas, loco? Yo me voy ya. ¿Qué? Compañón. Adiós. Venga, chao. Adiós. ¿Quién salió?